Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a aprender a elaborar este precioso collar en cordón víbora y arrajes dorados. Recuerden que si ustedes quieren adquirir estos materiales, lo pueden hacer haciendo clic en el enlace que aparece en la parte de abajo del video, www.variedadescarol.net Bueno, entonces aquí en la tabla de diseño ya he organizado los materiales que voy a utilizar. Están los dos tubos largos, están los que van al frente del collar, la cadena en la parte de atrás y su broche. Y tengo listo el cordón víbora. Lo he cortado anticipado porque es muy demorado cortar 50 tiritas de 40 centímetros. Bueno, entonces lo que hago es tratar de nivelarlas todas y lo primero que voy a hacer es tomar una tirita de unos 50 centímetros y voy a amarrar de esta manera, teniendo mucho cuidado de que todas las tiritas queden parejas. Entonces hago, para que me quede fácil hacer el nudo, le hago una doble vueltica, aprieto. Cuando yo lo estoy haciendo sola, si hay una persona que nos pueda colaborar a hacer un nudo, igual. Pero como lo voy a hacer yo sola, entonces al dar la doble vuelta y al amarrar, entonces hago lo siguiente. Ya, bueno, aquí ya tengo. Voy a hacer mucha, pero mucha, mucha fuerza para que me queden bien ajustadas las tiritas. Y utilizo el pegante instantáneo para sujetar el nudo, de esta manera. Bueno, le apliqué el pegante, él instantáneamente pega y le hago el nudito para que cierre. Y no, ya no se me vaya a rodar. De nuevo, le aplico otro poquito de pegante. Bueno, esto que sobra, lo vamos a recortar, dejando un centímetro de distancia. Esto es como para pulir, así no se vaya a ver. Recuerden que nosotros debemos hacer unos muy buenos terminados a los collares. Ahora tomamos la candela y sellamos también aquí para darle seguridad, de esta manera. Y se derrite porque él tiene algo de elástico este hilo y hace que el cauchito haga que las puntas se peguen. Y hacemos un poquito de presión hasta que veamos que todas queden pegaditas. Miren, por ejemplo, aquí hay una despegada, entonces yo lo que hago es... Bueno, si ustedes desean, para darle más seguridad a las tiras y no se nos vayan a desarmar, le aplicamos unas gotas del pegante alrededor. Él penetra y agarra una con otra. Cuando ya tenemos, pasamos las dos tiras por este tubo que está aquí. De esta manera. Y aquí nos vamos a ayudar con estas dos tiras templando para que el amarre que le hicimos a las tiras de cordón víbora no se vea. Y nos debe quedar el collar así. Imperceptible lo que hicimos. Bueno. Ahora, como son 50 tiras, vamos a coger tiras de 16 o 17 y vamos a dividir en tres tramos. ¿Qué vamos a hacer? Encontramos aquí, por ejemplo, 16 tiras. Entonces, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce y dieciséis. Y vamos a meter dos tubitos. De esta manera. Así. Uno y dos. En las otras 16, vamos a hacer lo mismo. Va a quedar dividido el collar en tres tramitos y allí vamos a meter los tubos. De esta manera. De esta manera. Contamos otras 16 y así sucesivamente. Bueno, después de que he colocado los tubos en cada tramo, los corro bien hacia acá para emparejar el hilo. De esta manera. Así. Y hago este trabajo de emparejar. Luego, le voy a dar una posición al collar. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a darle forma. Para saber en dónde debo cortar. ¿Por qué tengo que darle forma? Porque las tiras se van a cortar de manera irregular. Si yo corto aquí, cuando yo devuelvo, miren que van a quedar una más corta y otra más larga. Pero, como tienen los tubos, primero tengo que darle forma y mirar qué espacio quiero dejar de hilo. Ustedes pueden dejarle poquito y alargarlo acá con argollas o ustedes pueden dejarle bastante para que se vea más como ustedes prefieran. Eso va al gusto de cada cual. Aquí estoy organizando para empezar a cortar ya. Yo lo voy a dejar. Este que tengo aquí, Jorge, lo voy a poner un momento. A este le dejé poquita distancia de hilo, pero este lo voy a hacer más largo para que ustedes vean que también se ve bonito. Entonces ya me dispongo a cortar más o menos aquí, porque de aquí a aquí es la distancia que utilicé. Y voy a cortar por aquí porque luego tengo que amarrar. Lo que hago es, sin que se me corran los hilos, porque ya organice, voy a cortar. Entonces, este es como el nivel más o menos, entonces voy a cortar hacia acá. Listo, aquí está. Después de que ya he cortado, me quedan las tiras irregulares, entonces hago el mismo procedimiento que hice al otro lado. Teniendo mucho cuidado de no ir a dejar correr los hilos, porque entonces parece haber desorganizado el collar. Bueno, entonces ahora sí tomo la otra tira que tenía aquí, que es larguita. Le doy la doble vuelta. Amarro. Hago mucha fuerza para que no se me corran las tiras. Y así ya me va quedando el collar. El procedimiento es el mismo que hice al otro lado. Bueno, así nos ha quedado el collar ya a punto de terminar. Ustedes lo ven aquí en la tabla de diseño, lo puedo organizar. Para que ustedes lo puedan ver cómo se va viendo de lindo. Ahora vamos a hacer los terminales que tienen otro trabajito. Vamos a tomar una bolita de hueco ancho. Y vamos a tomar una argolla sin fin. Quiere decir sin fin porque no tiene soldadura y viene completa y por ahí no se va a salir nunca el hilo. Hacemos esto. Y luego nos devolvemos por la argolla y esta tira la dejamos quieta. Templamos de esta manera y allí vamos a hacer otro nudito. Así, uno, apretamos y hacemos el otro. Así. Procedemos a recortar el sobrante no sin antes haber colocado un poquito del pegante. Sin ir a tocar ninguna. Porque el pegante instantáneo, si le llega a caer a los cerrajes lo puede opacar, lo puede manchar. Recortamos. Dejamos unos dos milímetros. ¿Para qué? Para sellar con la candela y terminar de asegurar. Hacemos esto y recortamos al otro lado también. Y este mismo procedimiento lo hacemos al otro lado. Ahora, lo que hacemos es colocarle esta cadena. Porque si yo coloco directamente el broche aquí, estos tubos se van a parar en el cuello. Necesito que la cadena me dé este espacio para que los tubos no se vayan a parar. Entonces colocamos de estas argollitas. Vamos a colocar. A cada lado vamos a colocar tres. De esta manera. Vamos a abrir aquí. Y vamos a colocar. Y colocamos aquí tres. Este material es maleable porque es en aluminio pero es muy fácil de trabajar. Y las otras tres las vamos a colocar al otro lado. Después de que hemos colocado estas tres argollas, lo que vamos a hacer es ya colocar el broche. Para que siga la línea y se vea bonito el terminado, coloque esta riaza que es muy grande, pero se ajusta al modelo del collar. Bueno. Abro el broche. Abro el broche y le coloco otra argolla sin fin. Cierro. Cerro. Cerciorándome de que quede bien cerradito para darle un buen acabado al collar. Ahora lo que hago es abrir la argolla de aluminio que no viene sellada, no es sin fin, sino que ya viene así con este espacio. Y lo meto en la argolla sin fin. Utilizo otra pinza para poder cerrar. Y hago este movimiento para cerrar bien las argollas. Y es así como hemos terminado este precioso collar. Miren lo hermoso que se ve. Bueno y eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este collar que es muy fácil de hacer. Nos vemos en una próxima oportunidad con un nuevo video para ustedes. Miren lo hermoso que nos vemos en el próximo video.